La laia, laia, laia Sola esta vez quiero pensar En todos los recuerdos que me hicieron mal Quise volar sobre tu mar, abrir el sol Fui tocando fondo en tu corazón Después caí en la ilusión de tu color No pude ver la luz que me encandiló Buscando más solo encontré tu soledad Que tocando mi espalda quería jugar Y lo siento, no hay tiempo Para volver a empezar Para poder sonreír Lo siento, no hay tiempo Y aunque quiera no puedo aceptar Todo lo que estuvo mal La laia, laia, laia Fuimos la flor, una canción Tiempo de luz Fuego entre dos planetas Acercándose En el lugar donde la voz quiere cantar Las palabras más lindas se tienen que dar Viste tu voz, di mi canción Mi corazón Todo tu ser entero Todo tu ser entero Aquí se quedó Y lo siento, no hay tiempo Para volver a empezar Para poder sonreír Lo siento, no hay tiempo Y aunque quiera no puedo aceptar Todo lo que estuvo mal Lo siento, no hay tiempo Lo siento, no hay tiempo Lo siento, no hay tiempo Y lo siento, no hay tiempo Todo tu ser entero Que ton couturza Que ton couturza ¡Ah, ah, ah!